Hoy vamos a ver qué otras cartas nos puede traer el nuevo mundo, ahora que ya tenemos la confirmación de muchas de estas. Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y las imágenes que están viendo en pantalla son los decks de los personajes que se usaron en el Tokyo Game Show. No en el video de presentación, no en el directo, sino más bien lo que las personas podían probar, los que asistieron al evento. Ahora, esto no lo iba a cubrir, porque en teoría te podían poner cualquier carta, no necesariamente las que iban a salir al principio, pero lo raro es que hay cartas que están nada más a una sola copia. Y aquí si lo pensamos, si esto es para probar realmente el deck como se mueve, pues te lo hubieran puesto al 100%. Entonces, tenemos la teoría de que todas estas cartas vayan a salir desde el día 1 y que sí vamos a poder usar. Empezamos entonces con el deck de Go, ya que este es el que está más completo y no vamos a tocar ninguna carta que ya hayamos visto antes o que ya esté dentro del juego. Para ir un poco más rápido, porque son muchas cartas. Entonces, la única carta del deck principal que no está dentro del juego es Nuevo Combate Gouki, es una carta UR. Y esta es muy importante para el deck, me impresiona que nada más te da una copia. Entonces, por eso podemos inferir que esta va a ser por su edad de nivel. Lo más probable es que hasta el nivel 30, pero bueno, ustedes me dirán qué opinan. Lo que hace es, selecciona dos monstruos Gouki con niveles diferentes en tu cementerio, invócalos de modo especial en posición de defensa. Solo puedes activar una de estas por turno. Entonces, es una carta para revivir, es un renas al monstruo doble. Ya con eso puedes hacer jugadas, ya con eso puedes hacer links o lo que necesites. Lo mejor de todo es que no niega los efectos, entonces incluso puedes activar sus efectos para luego ya sea poder buscar si los vuelves a tirar del cementerio o aumentar su ataque. Luego nos pasamos al extra deck. La primera carta del extra deck, la UR, ya sabemos que es por farmeo. Links del video de todas las cartas de farmeo en la descripción, por cierto. Luego tenemos la SR, el monstruo insignia, Gouki el gran ogro. Aquí obviamente como son parte del extra deck, pues por eso es que nada más hay una sola copia. Pero sí, hubiera estado mejor que hubieran puesto una segunda copia de cada uno. Esto aquí sí se me hace un poco raro. Pero bueno, esta carta yo espero que venga en la caja. De hecho esperábamos que fuera UR y no, es SR, así que sí, fácilmente puede abrir en la caja. Ya lo habíamos leído antes, es un monstruo decente porque puede hacer buenos OTKs, pero tampoco es la gran cosa. Entonces sí, sí la vemos como SR de caja. Y por último de SRs tenemos Gouki Ogro Jet. Necesitas mínimo dos monstruos Gouki. Bueno, es un link 2, así que dos monstruos Gouki. Una vez por turno puedes seleccionar una carta Gouki que controles, destruyela y si lo haces, cambia todos los monstruos en el campo a posición de ataque boca arriba. Esta carta es mandada del campo al cementerio. Hasta el final de ese turno puede hacer que todos los monstruos Gouki que controles en este momento ganen 500 de ataque. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. La verdad es que no es la gran cosa, así que no la veo en caja. La veo más como subida de nivel, SR también. Pero sí, esta la puedes destruir a sí misma para poder voltear todo y luego boostear a tus monstruos. Puedes intentar hacer un rico OTK. Nos pasamos al deck de Playmaker. Otra de las razones por las que siento que sí deberían de llegar a estas cartas. Ya que ya sabemos, una de las cartas que va a traer Playmaker por farmeo y es muy buena. Entonces no entiendo por qué no está en este deck. Pero bueno, primera carta UR ya sabemos que es de estructura. Luego la siguiente carta SR es la que nos van a regalar junto con la secretaria de respaldo. Que por cierto hay tres copias, entonces tal vez vengan por subida de nivel. Pero bueno, el tercer monstruo de la primera línea es Drakorred. Monstruo de nivel 3. Cuando esta carta se invoca de modo normal, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck. Un monstruo normal de nivel 2 o menor en posición de defensa. Es muy bueno por el hecho de que te puede acelerar el deck. Te puede sacar desde el deck un monstruo vanilla. Que en este caso serían los Beatbots. No me acuerdo como se llaman los vanillas que están aquí, pero ya están dentro del juego. Entonces es buena carta. La verdad es que sí la veo como parte de la caja. Pero también como es exclusivo para vanillas, la pueden poner incluso como subida de nivel. Nos pasamos entonces a la segunda línea. El segundo monstruo después de la bibliotecaria, secretaria. Tenemos a Asombrasiervo de arranque. Nivel 5, 2300 de ataque. Cuando un monstruo ciberso es invocado de modo normal a tu campo, puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Solo puedes usar este efecto de esta una vez por turno. Cuando esta carta te inflige daño de batalla a tu adversario, puedes invocar de modo especial una ficha ciervo. Nivel 1, ataque y defensa 0. Simplemente pone más monstruos en campo. Lo malo es que aquí al no tener main phase 2, luego no lo vamos a poder usar. Entonces prácticamente solo será como una invocación extra. Y como dependes de invocar un monstruo en modo normal, tienes que tener esta y otro monstruo. Por eso es que si la veo como R, podría salir donde sea también. La veo más como de subida de nivel, para rellenar las subidas de nivel. Luego de eso está el niño que habíamos visto antes que es por subida de nivel. Esa es 100% confirmada. Links de esta filtración también en la descripción. Y luego tenemos las cartas N, Tablir, Sim, 5 estrellas, 1800 de defensa. Puedes mostrar esta carta en tu mano y después seleccionar un monstruo ciberso de nivel 4 en tu cementerio. Pero invoca esta carta de modo especial desde tu mano a tu zona a la que apunte un monstruo de enlace enlazado que controles. Y si lo haces, devuelve el monstruo seleccionado a la mano. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Espera, ¿el monstruo de enlace tiene que ya estar enlazado desde antes? ¿O este monstruo se va a enlazar? Ni idea. Pero si es que ya está enlazado desde antes, tendrías que tener un monstruo de enlace, más otro monstruo de que apunte, más otra flecha libre. Entonces, sería demasiado pedo. Así que sí está un poco difícil invocar de modo especial esta carta. Entonces es muy mala. Como es una carta N, seguramente va a salir en la caja. De hecho, creo que casi ya no hay cartas N como subidas de nivel, si no mal recuerdo. Así que prácticamente todas las siguientes van a ser parte de caja. Luego tenemos el Garna Bloqueo. Tres estrellas, min de ataque. Cuando un monstruo de adversario declara un ataque directo, puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano en posición de ataque. Y si lo haces, ese turno este no puede ser destruido en batalla. Cuando es activada el efecto de un monstruo que controla a tu adversario que selecciona un monstruo civerso que controlas, y a ninguna otra carta. Efecto rápido, hasta el final de ese turno, puedes negar los efectos tanto de ese monstruo civerso que controlas, así como los de ese monstruo de adversario. Ah, no está tan mal. Se puede proteger y puede negar efectos, pero sí, no es la gran cosa. Luego tenemos al revividor de la pila, que juraba que ya estaba dentro del juego, pero parece que no. Si esta carta es usada como material para una invocación de enlace, puedes seleccionar otro monstruo civerso de nivel 4 o menor en tu cementerio que fue usado como material para esa invocación de enlace. Invócalo de modo especial en posición de defensa. Solo puedes usar este efecto, no es por duelo. Está muy bien. Haces un Link 2 y luego con eso puedes hacer un Link 3, ya que vas a revivir un monstruo. Y la última del deck principal es Enlace Infra Volador. Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano a una de tus zonas a las que apunte un monstruo de enlace. Solo puedes invocar de modo especial a esta carta una vez por turno de esta forma. No está mal, es una invocación extra, pero por supuesto sí depende de tener otro. Pero sí, la veo mejor que el topito. Y bueno, las siguientes cartas o ya están dentro del juego o ya sabemos que vienen parte de la caja como el Sightnet minado. Luego pasamos al Extra Deck. La primera carta obviamente es la insignia de la estructura, así que no hay sorpresa ahí. Luego tenemos la insignia de la caja, tampoco hay sorpresa ahí. Y luego tenemos esta UR, Poder Codificador Hablador. Link 3, necesitas 3 monstruos, es genérico. Cualquier deck lo puedes sacar y lo que haces es, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final de ese turno, niega los efectos de ese objetivo. Una vez por turno, si esta carta batalla con un monstruo del adversario, durante el cálculo de daño, efecto rápido, puede sacrificar un monstruo al que apunte esta carta. El ataque de esta carta se convierte en el doble de su ataque original, solo durante el cálculo de daño. Eso quiere decir, tiene 4600. Si esta decente, digo, lo genial es que puede negar un efecto, lastima que no es un efecto que puedas activar en el turno oponente, pero de todas maneras, negar un efecto es siempre bueno. Y el hecho de que se bustee puede terminar duelos. Entonces, como UR de caja la veo un poco difícil, sería más bien como una UR de relleno, sería más bien como una SR normal de caja, pero como UR de su edad de nivel, si la veo más. Pero bueno, si la vemos en la caja es porque Konami nada más quería rellenar las URs. La siguiente carta es el codificador UR, que ya sabemos que nos lo van a regalar también. Y luego tenemos la carta R, discípulo de enlace, link 1, y necesita un monstruo civerso de nivel 4 o menor. Lo que hace es, puede sacrificar un monstruo al que esta carta apunte, roba una carta y después pone en la parte inferior del deck una carta en tu mano. Solo puede usar este efecto una vez por turno. No está mal, robas y regresa uno, básicamente acomodas un poco tu mano. Entonces, para este deck creo que está muy bien, si la veo viniendo por parte de la caja, ya que C-Versus es tipo de monstruo, y no necesariamente el arquetipo. Luego de eso, vienen dos monstruos genéricos, casi 100% genéricos, Pentesiervo, link 2. Necesitas dos monstruos de efecto, cualquier deck que tenga monstruos de efecto lo puede invocar. Y lo general es que es un civerso, así que luego puedes usar cartas que te especificen civersos también. Dice, si tu monstruo enlazado ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración a tu adversario. Entonces puede hacer que un monstruo gane penetración. Espero, espero que la pongan como Kamekarta, pero creo que va a venir por parte de la caja, ya que en el Kamekarta sí la vería que la pusieran como R-S-R. Y por último tenemos Lanforhuchus. No tiene efecto, es un Vanilla, y lo único que requiere es dos monstruos. Esta es la definición de genérico, cualquier deck lo puede hacer. Obviamente dices, no, pues ¿para qué me sirve? Si nada más tienen 1200 y sacrifico dos monstruos. Pues bueno, si tus monstruos se vuelven inútiles, ya sea por las cadenas demoníacas, por ejemplo, o les hicieron una pared de disrupción y ya no pueden hacer absolutamente nada, los puedes quitar poniendo a este güey. Después está Me, esta sí la veo parte del Kamekartas. Y por último tenemos el deck de Soulborner. Primera carta, la Gacela, UR, es muy extraño en que esté limitada a uno. Esta es una muy buena carta para el deck, que obviamente vas a querer meter todas las que puedas. Pero el hecho de que nada más haya una nos indica que debería ser parte de su día de nivel. Seguramente la última carta, la de nivel 30. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Si un monstruo salaman grande es mandado a tu cementerio, excepto esta carta, y excepto durante el Damage Step, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Quiere decir, es un pequeño extender gracias a las invocaciones Links. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes mandar al cementerio una carta salaman grande en tu deck, excepto esta. Entonces creas un poco de cementerio y solo puedes usar estos efectos una vez por turno. Ese segundo efecto de tirar al cementerio también es muy bueno, ya que varios activan efectos en cementerio. De hecho hay uno que se re-invoca desde el cementerio. Así que, muy buena carta. Muy importante para el deck. Entonces sí está raro que nada más hayan puesto una sola copia. Esta es la principal razón por la que pienso que sí, deben de llegar todas estas cartas. Sí, está planeado que lleguen todas estas cartas al principio. Pero bueno, ya me dirán en los comentarios qué es lo que opinan. Luego las siguientes dos cartas SR, ya las vimos antes. Una es por subida de nivel y la otra es por farmeos. Igual, links de ambos videos en la descripción. Luego tenemos las cartas R, primero salaman grande halcón, nivel 4, 1200. Si esta carta es mandada al cementerio, justamente lo que hace la gacela, puedes seleccionar una carta de magia y trampa salaman grande en tu cementerio. Coloca ese objetivo en tu campo. Esta carta está en tu cementerio. Puedes seleccionar un monstruo salaman grande que controles, excepto este mismo. Devuelve ese objetivo a la mano y si lo haces, invoca esta carta de modo especial. Solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Ahí es donde le das mucho sentido a la gacela. Y genial, porque recuperas la gacela y luego vas a poder volver a invocarla de modo especial en otro turno. Nos pasamos a la siguiente R, salaman grande real, 4 estrellas, 1800 de ataque. Si uno o más monstruos salaman grande, excepto esta, son invocados de modo normal o especial a tu campo, excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Puedes mandar al cementerio una carta salaman grande en tu mano o campo boca arriba, y después seleccionar una carta de magia trampa colocada que controle a tu adversario. Esa carta colocada no puede ser activada este turno. No es bad, pero sí, no la veo tan importante para el deck. Luego tenemos salaman grande suri. Si esta carta es añadida a tu mano, excepto cuando la robas en tu robo normal, puedes mostrar esa carta, invócala de modo especial desde tu mano. Si esta carta está en tu mano, puedes descartar otra carta salaman grande, invoca esta carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Ya vimos que enviar al cementerio está bien, algunos activan efectos, entonces es una invocación extra. Y el último monstruo, salaman grande coyote, durante la end phase, si esta carta está en tu cementerio, porque fue mandada allí como material de enlace ese turno, puedes activar uno de los siguientes efectos. Selecciona un monstruo salaman grande en tu cementerio, excepto este, invócalo de modo especial en posición de defensa, o selecciona una carta salaman grande en tu cementerio, excepto este, añádela a tu mano. Vale, puedes recuperar cartas. Solo puedes usar cada uno de esos efectos una vez por turno. La verdad es que creo que todas estas cartas pueden ser fácilmente de la caja, pero seguramente alguna será por subida de nivel. Recuerden, la primera subida de nivel de este wey es una SR, así que por eso es que siento que tal vez vayan a ser puras SRs y URs tus subidas de nivel. Vámonos a las cartas de magia, círculo salaman grande, carta de juego rápido, activa uno de esos efectos, añada a tu mano un monstruo salaman grande en tu deck, ahí está el buscador. O el otro efecto es, selecciona un monstruo de enlace salaman grande que controles, que fue invocado por enlace usando como material un monstruo con su mismo nombre. Ese monstruo de enlace no es afectado por efectos de monstruos ese turno, excepto los suyos. Solo puedes activar una de estas por turno. Esta me da una protección, es muy buena. Este yo creo que sí o sí de la caja, ¿no? Bueno, al menos que nada más pongan las dos copias que vemos aquí, y ahí sí serían por subida de nivel. Pero por lo buena que es, como es un buscador, yo creo que sí va a salir de la caja. No creo que nos la regalen por subida de nivel. Y la siguiente SR es el campo, ya sabemos que es carta de farmeo. Siguiente carta, carta N, garra salaman grande, carta de equipo. Solo puedes equipar esta carta a un monstruo salaman grande. El monstruo equipado no puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas. Y si ese ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Si el monstruo equipado es un monstruo de enlace salaman grande que controlas, que fue invocado por enlace usando como material un monstruo con su mismo nombre, durante cada battle phase, este puede hacer tantos ataques a monstruos como su rating de enlace. Pero puedes controlar una de estas. Entonces, esta, pues la verdad es que está meh. Y la veo como parte de la caja, como un relleno en la caja. Todas las N siempre son así. Pero está decente como para luego hacer un OTK rico. Pero sí, es una carta extra que seguramente no van a usar muchos. Y por último tenemos carta de juego rápido, salaman grande, caparazón ardiente. Te invoca de modo especial un monstruo salaman grande desde tu mano, pero niega sus efectos. Y después, inmediatamente después de que ésta se resuelva, invoca por enlace un monstruo de enlace salaman grande, usando materiales que controlas, incluyendo el monstruo invocado. Ese turno, ese monstruo invocado por enlace no puede atacar o activar sus efectos. Pero en tu main phase, puedes desterrar esa carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo de enlaces salaman grande en tu cementerio. Devuélvele la extra deck. Pero puedes activar una de estas por turno. ¡Eh! Si no negara el efecto del monstruo de enlace, diría, sí, está buena. La puedes colocar. Dejas tu jugada ya lista, un monstruo en la mano. Activas ésta, se invoca, haces un monstruo de enlace y ahora sí, ese monstruo puede hacerle las suyas. Pero como niegas los efectos, pues lo único para lo que te sirve es para cambiar de monstruos en sí. Para que no te destronen los que tienes en campo. Pero pues meh, mejor poner otra staple, ¿no? Si nos pasamos al extra deck, ya sabemos que el primero, el monstruo insignia, seguramente va a ser parte de la caja. Y el último ya sabemos que es por farmeo. Entonces solamente nos queda este, salaman grande, lobo de luz solar, otra UR, y que yo inferiré que va a ser parte de su vida de nivel. Es un link 2, necesitas dos monstruos de efecto de fuego. Si uno o más monstruos son invocados de modo normal o especial a las zonas a las que esta carta apunte, excepto durante el damage, puedes añadir a tu mano un monstruo de fuego en tu cementerio. Pero por el resto de ese turno, no puedes invocar de modo normal, colocar o invocar de modo especial monstruos con el nombre del monstruo añadido. Durante tu main phase, si tú controlas esta carta que fue invocada por enlace, usando a salaman grande, lobo, esta misma carta pues, como material, puedes añadir a tu mano una carta de magia trampa salaman grande en tu cementerio. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. No está mal, te recupera, pero es para lo único. Creo que más bien es como para un turno posterior poder hacer algo. Entonces sí, no lo veo tan guau como para hacer una UR de caja, pero sí una UR por su edad de nivel. Y listo, con esto terminamos todas las cartas. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que sí van a llegar desde el día 1 todas estas cartas o no? Si son muy poderosas. En mi opinión, yo creo que así a como están, si sí están limitadas a 1, como las vemos ahorita, porque nada más hay una sola copia por su edad de nivel, entonces siento que sí pueden llegar. Pero bueno, ya lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias filtraciones, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.